El Estado de Durango cuenta con un proyecto de desarrollo de gran visión para los próximos 20 años. Hay obras en desarrollo y propuestas ejecutivas para la gestión de recursos federales, comentó el gobernador Jorge Herrera Caldera. Visión de crecimiento económico que espera, no pare, con el cambio de poderes. Claro, hay muchas obras que se tienen que continuar, de proyectos que están en marcha. Como en todo, se tiene que terminar lo que se está haciendo. Y bueno, yo estaré en toda la disposición, es lo que más quisiera, que no pare nada de lo que se está construyendo en Durango. Seguramente, estoy cierto que ahí será también la idea de la nueva administración. Todo lo que se está haciendo, que se termine y que los proyectos que traemos ya, proyectos ejecutivos, pues se aprovechen. Porque al final de cuentas no son proyectos aislados, todo es parte de un proyecto, todo lo del centro histórico es parte de un proyecto que todavía nos falta, pero que sí se hizo un proyecto de gran visión para más años, quizás para unos 20 años. Y nos faltan muchos proyectos por hacer, muchas obras por hacer, entre ellos modernizar la 20 de noviembre, hacer todo lo que es el nuevo reordenamiento del transporte urbano, que ya tenemos todo el proyecto terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!